El alfabeto y pronunciación. El alfabeto tapiete consta de 28 letras, 6 vocales orales que formamos con la boca, 6 vocales nasales que formamos cuando el aire sale por la nariz y 16 consonantes que son los sonidos que producimos cerrando y abriendo el paso del aire con varias partes de la boca. Vocales orales. A, E, I, O, U, U. Vocales orales. A, E, I, O, U. Consonantes. C, G, J, K, M, M, B, N, N, D, N, G, Ñ, P, R, S, T, Y, X. Ejemplo con las vocales orales. A, A, Aguara. Zorro. E, E, I, Miel. I, 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 O. Ruto. O. 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 Voy. O. 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 Ejemplos con las vocales nasales. A. Sombrero. Rueca. Cerdo. Huerta. Cuatro. Uña. Las consonantes con ejemplos. Che. Cherere. Choclero. G. Guaso. Corzuela. J. Aracua. Charata. K. Kururu. Sapo. Rime. Mandí. Bagre. Mb. Boi. Víbora. N. Nambu. Perdiz. N. N. Dagara. Poroto. N. N. Gora. Gorra. Ñ. Ñaumba. Perro. P. P. Pez. Pez. N. Globochaca. Chompa. S. Zipe. Pala. Te. T. Tihwapa. Kirkincho. Ja. Yi. Rana. Şe. Sijaru. Mi abuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!